Siento, siento que lo odio, siento que lo odio. Expresión que usan muchas personas, yo siento que lo odio, yo siento que cuando lo veo se me revuelca el estómago, siento que no lo puedo ver, siento que no, mejor dicho, vamos a hablar hoy acerca del odio. El odio, y qué es el odio, María Inelda, y cómo se siente el odio, y vamos a hablar de ese siento que lo odio. Y digamos, a mí me gustaría, como vamos a hablar hoy del odio, y vamos a hablar de ese sentimiento de odio, pues acuérdense cuáles son esas seis preguntas que siempre nos debemos de hacer acerca del odio. Vamos a empezar a preguntarnos, ¿qué es el odio? Entonces vamos a poner el tema de hoy, me están preguntando por aquí, María Inelda, cuál es el tema de hoy. El tema de hoy se llama, siento que lo odio, pero entonces, pero es que este por qué me queda así. Ahí, perfecto, ahí está mejor. Bueno, entonces, para trabajar ese siento que lo odio, y al final, digamos, del taller, te voy a dar el consejo de oro para dejar de pensar siento que lo odio. Así se va a llamar el tema de hoy. Pero para yo poderte dar el consejo de oro para dejar de pensar en que siento que lo odio, tengo que entender muchas cosas. Hola, Valeria, ¿cómo estás? Qué gusto que estás por acá. Espero que hayan traído los colores, el cuaderno, y por favor, si se les acabaron los colores, pues vayan y compren. Hoy voy a ir a comprar también colores, porque ya se me acabaron algunos colores. Vamos a mirar, María Inelda, empecemos por las seis preguntas que el cerebro, cuando necesita educarse, le tenemos que contestar, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esas seis preguntas que el cerebro siempre se está haciendo? Vamos a escribir esas seis preguntas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis preguntas que el cerebro, vamos a escribir seis preguntas que el cerebro siempre se hace. Entonces, ¿cuáles son esas seis preguntas que el cerebro siempre se hace. ¿Y qué gano con eso? Ok. Entonces, ¿cuál es el conflicto que tienes en este momento? Yo siento que lo odio. Ese es el sentimiento que está en tu corazón y que está latente. Ahora, ¿qué es el odio? Entonces, el odio no es más que un sentimiento de rechazo. Vamos a mirar que el odio es como, a ver, vamos a ver, voy a buscar acá qué es el odio. Voy a leer. Dice, es un sentimiento profundo e intenso que repulsa hacia alguien, que provoca un deseo, que produce un daño. El odio, entonces, es muy importante que sepas que el odio es un sentimiento que produce rechazo. Entonces, vamos a ir colocando, vamos a ir colocando de pronto de esta manera, odio. Y el odio, con una flechita, le ponemos rechazo. Y luego de ponerle la palabra rechazo, entonces, le colocamos daño. Sí, ok. Entonces, vamos a volver a empezar. ¿Qué es odio? Odio es un sentimiento de rechazo que produce daño, tanto en la persona que lo siente, como en la persona a la cual se siente odio. ¿A quién se puede odiar? Odiar a cualquiera, no me importa, a la persona que usted tenga en este momento. Hola, Viviana, qué gusto saludarte, bienvenida, me encanta que estés aquí. Entonces, vamos a ir entendiendo que el odio te produce rechazo y ese rechazo produce daño, tanto en tu mente, en tu cuerpo, como a la persona a la que tú odias. Entonces, hay un daño, ese es, digamos, el odio, es un sentimiento, es una aberración, es una repugnancia, te repugna esa persona, te repugna esa persona que está ahí y te provoca un rechazo impresionante. Entonces, viene un problema, ¿por qué? Vamos a ver, ¿por qué? Porque en determinado momento de tu vida te hizo algo que te dolió. Y tú no entiendes por qué, si tú eres buena persona, si tú no le hiciste daño, pero ella te odió. Por qué, acuérdense de, es muy importante, mujeres, que ustedes entiendan, el daño que causaron los ancestros, ellos se mueren, pero no muere la información. El día que yo entendí eso, me cayeron los 20. Entonces, vuelvo y le insisto, el odio que tú sientes por una persona, porque esa persona, ¿por qué? El por qué siempre está en el pasado. ¿Por qué lo odias? Porque en el pasado te hizo algo, ¿sí o no? ¿Sí o no, Valeria, que si tú odias a algo me vas a contestar? Sí, porque en el pasado me hizo, y yo te puedo hacer una lista, y te puedo decir, ¿por qué lo odias? Porque en el pasado me hizo esto, 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 y pones una lista. Y a propósito de eso, me gustaría que tú hicieras una lista con 10 puntos, ¿por qué lo odias? Entonces tú vas a escribir, porque lo odio, porque me rechazó, porque me hizo sufrir, porque me insultó, porque me dijo bruta, porque es muy tacaño, porque me ignora, porque me abandonó, porque me puso los cachos, porque mató a alguien, porque me quitó una tierra, porque me quitó una herencia, en fin, hay muchas razones. ¡Hola, Isadora! ¡Qué hermosa mujer! ¡Divina, preciosa! ¡I love you so much! Me encanta que estés aquí. Entonces, recuerden, muchachas, no se les puede olvidar que ustedes odian, y ustedes no saben a veces, también, ¿por qué? Porque esto es de los ancestros, esto es ancestral, y ese odio que usted siente por esa persona, es porque necesita resolver un conflicto. Entonces, el por qué siempre se va al pasado, porque esa persona te hizo un mal, si vos eras una niña buena, si tú eras una niña que no sabía nada, porque te violó. Hay muchas personas que dicen, yo siento que odio a mi padre, porque hay muchos papás, abuelos, tíos, hermanos, sobrinos que violaron niñas, vecinos que violaron niñas, y que esas niñas eran inocentes en su entendimiento, y fueron violadas. Y ellas sienten odio y repulsa por esa persona, porque le robaron una tierra, porque le robaron una herencia. Hay muchas razones por las que nosotros podemos odiar, porque, por infidelidades. Hagan la lista, es importante, mujeres, saber por qué lo odias, porque sientes que odias a tu papá. Tengo muchas mujeres que odian al papá. ¡Ay, María Imelda, eso no se dice ni se hace! Sí, hay muchas mujeres que odian al papá, lo odian a muerte, y no lo pueden ver, y lo rechazan. Y entonces, quiero que entiendas algo que es muy importante. Tú me dices, es que usted es como uva, ¿usted cómo perdona esto? ¿Usted cómo lo perdona? Ya le voy a explicar el proceso y mi consejo de oro para hoy. Algo que te hizo, algo que te hizo cuando eras niña, porque el mayor odio que nosotros guardamos es cuando nos lastimaron cuando éramos niñas. Pero cuando éramos niñas, no fue un problema tuyo, eso fue un problema del árbol. Vuelvo y juega, consejo de oro, usted hoy, mujer que se está educando, que está aquí en la escuela cuántica mía, que está recibiendo estos talleres, por favor, cualquier mal deseo, rechazo que usted le haga a una persona, sus nietos, bisnietos, tataranietos, van a sufrir las consecuencias y van a nacer en un ambiente que, válgame Dios, pobrecitos los niños, y eso no es más que consecuencias. Marimelda, usted me puede explicar un poquito eso. Usted quiere que le explique, pero vea, hagamos una cosa, mujer. Si usted quiere que yo le explique en detalle cosas, usted escríbame ahí. Por ejemplo, Marimelda, usted me puede explicar un poquito cómo funciona eso, que a veces a mí me dice, es que Dios no existe. Porque entonces, ¿por qué nacieron esos niños pobres? ¿Por qué nacieron esos niños con hambre? ¿Por qué a esos niños los violaron? ¿Por qué a esos niños los mataron? Entonces Dios no existe. ¿Dónde estaba Dios que permitió esa atrocidad? A mí me lo han preguntado, y la pregunta es muy profunda, porque a mí me tocó esta situación, porque hay maldiciones generacionales, porque todo tiene un porqué, porque en el pasado pasó algo, y usted como bebé le tocó, le figuró. Pero, ¿por qué a mí, si yo era una niña inocente? Porque todo tiene una explicación. Si me pregunta por qué, yo le explico, si no, continúo. Listo, vamos a continuar. Listo. Entonces, el porqué, cuando tú le preguntas a tu cerebro por qué lo odias, la respuesta siempre está en el pasado, y es una respuesta generacional. Listo. Hasta ahí vamos bien, ¿ok? Es importante esto. Ahora, ¿para qué? ¿Para qué me sucede a mí esta situación que me generó odio en mi corazón? Juan dice que hoy está feliz. Hola, guapo. Juan dice que hoy está feliz. Entonces, ¿para qué me está pasando esto? Ahí me contesta Valeria. Para. Acuérdese, cuando usted pregunta por qué, la respuesta, ¿dónde está? En el pasado. Cuando usted pregunta para qué, la respuesta, ¿dónde está? En el futuro. No se le olvide que el cerebro necesita respuestas tanto en el pasado como en el presente como en el futuro, porque el tiempo es cíclico y se presenta a la vez en el mismo instante. Entonces, cuando el cerebro comprende por qué, para qué, y qué gano con esto, entonces te libera y vas aprendiendo a abrir tu ojo cuántico. Es un proceso, pero se puede lograr. Entonces, ¿qué es el odio? El odio es un sentimiento de rechazo que hace daño a la persona. Si usted le hizo daño hoy a una persona, le aseguro que su nieto, bisnieto, tataranieto y hasta la cuarta generación va a sufrir las consecuencias. Entonces, no se le olvide, mujer educada va a transformar su odio, su rechazo. Por lo tanto, como decía mi mamá, guerra avisada no mata soldados. Por lo tanto, yo tengo que hacer un cambio en mi vida. Yo no puedo hacer más daño. Yo voy a parar el daño desde mi vida hoy, porque el que yo sufrí hoy es consecuencia de esto. Ah, ya entiendo. Juan, ¿por qué la cómoda se llama cómoda si la cama es más cómoda que la cómoda? Buena pregunta, Juan. Creo que ahí te diste la respuesta. Bueno, vamos a enfocarnos en el tema que estamos trabajando y es el consejo de oro para dejar de pensar 101. Ahora, ¿por qué se da? Está en el pasado porque hay maldiciones generacionales y es mi tarea hoy en el presente solucionar ese odio que yo siento contra cualquier persona independiente de quien sea. Exactamente. Valeria dice, son almas que eligen venir así para aprender. Exactamente. Y el día que yo entendí ese día, dije, oh, claro. Tú, depende del momento de conciencia en que tú te mueres, naces, porque la muerte y el nacimiento están conectados en la eternidad. El descendiente que nace, nace con toda la información ancestral, porque el campo mórfico y la memoria queda guardada. Acuérdese que todo lo que usted hace acá queda en una memoria colectiva. Eso está en este libro. Entonces, queda en una memoria, hablando de este libro, este libro lo tengo que poner en Amazon. Para esta semana, este libro está puesto en Amazon. Esta es una tarea que tengo que hacer. Es que lo tengo en un taller privado y la verdad no lo he liberado a Amazon para que ustedes lo puedan obtener. Listo. Entonces, esa información, porque nosotros somos información, y como nosotros somos un paquete de información, en el momento en que nosotros nos morimos, muere el cuerpo físico y ese se vuelve polvo, y polvo se perdió y tal. Eso es, pero la información no muere, la información queda en una memoria colectiva donde todos los descendientes tienen acceso. Eso está comprobado científicamente y eso se llama campos mórficos. Por lo tanto, esa memoria no muere. Y los bebés que nacen en ese árbol, descendientes de ese árbol, tienen todas las memorias. En Amazon, mi página de Amazon. Exacto, esa es la página de Amazon. Ahí pueden encontrar todos mis libros y los libero esta semana, ¿ok? Entonces, esa memoria colectiva, los bebés nacen en determinadas circunstancias y ellos no entienden porque todavía son unos bebecitos, pero traen una información. Y a veces, el daño que le causamos a los otros, a lo mejor ese bebé quiere sentir el daño causado para él vivirlo y experimentar, como lo dice aquí Valeria, son almas que eligen venir así para aprender. Entonces, la respuesta. Entonces, ¿para qué nosotros odiamos a alguien? ¿Para qué yo siento que te odio? Esa es una buena pregunta. Y es para experimentar. El para es para experimentar. Miren, para tener una experiencia, para saber qué es el dolor, para vivir el dolor en carne propia, para que nadie me lo cuente, para yo saber que fue el sentir dolor, para yo sentir que fue hacer esta cosa que para mí yo lo odio porque me hizo algo malo sabiendo que yo no le hice nada malo. Entonces, la experiencia, esa experiencia dolorosa, nadie nos la vino a contar, nosotros la queremos experimentar. Pero resulta que, para qué, para vivir la experiencia. Sí, María, pero yo ya no quiero vivir en un mundo determinista, como pregunta aquí. ¿Crees que vivimos en un mundo determinista? No, yo no creo que vivimos en un mundo determinista. No, nosotros podemos tomar decisiones. Y si eso fue lo que me tocó a mí, porque mi alma lo eligió, como alma hoy también puedo tomar una decisión. Y como alma hoy también puedo decir, ¿sabe qué? Entonces, rompo con estas maldiciones generacionales y a partir de hoy. Entonces, la pregunta sería, ¿cuándo voy a dejar de sentir ese odio? En ese sentido, si es así, es una determinación que tomo hoy. Pero no quiere decir que el mundo le determinó a usted que tiene que vivir con odio hasta la eternidad. No, yo puedo elegir hoy. Y elijo dejar de pensar y dejar de sentir odio. Y elijo dejar de seguir con esta cadena. Y quiero romper con esta maldición que traigo. Porque no me importa lo que haya pasado atrás. Hoy elijo. Entonces, ahí es donde contesto, ¿cuándo lo voy a hacer? Y el cuándo me dice que es hoy. Por lo tanto, el mundo no es tan determinista, porque yo puedo elegir. Si hay unas circunstancias, si hay algo que marcó el destino, pero yo tengo libre albedrío. Y yo puedo tomar la decisión de decir, basta ya, no quiero tener más odio en mi corazón. Basta ya, voy a romper con estas maldiciones de odio. ¿Por qué? Porque el odio te genera agresividad, te genera hostilidad, te genera repulsa, te genera frustración, se te hierve la sangre, te envenena el corazón, te da presión cardíaca, te altera. Mira, el enojo, la rabia, el odio. Una persona que odia es una persona rabiosa. Una persona que odia es una persona que se enoja fácilmente. Una persona que odia es una persona que siempre quiere hacer el daño, pero no sabe que también se está haciendo daño a sí misma. ¿Por qué? Porque sus células se contraen. En estos días, y me gustaría hacer el experimento, no lo he hecho, pero quiero hacerlo con ustedes. No recuerdo en este momento quién es el autor, pero, a ver, si de pronto alguien de mi equipo me puede ayudar. ¿Cuál fue el científico que puso un experimento de tres arroces? A uno le dijo, te amo, al otro le dijo, gracias, y al otro le dijo, te odio. Y cómo esos arroces quedaron. Uno quedó, el de gracias quedó de un color, y el de odio quedó de un color negro. Es un experimento científico de cómo nuestras emociones y cómo nuestros sentimientos de rechazo y daño dañan nuestras células. ¿Ok? Entonces, cuando yo digo siento que lo odio, lo primero que usted está haciendo es sintiendo en su cuerpo hostilidad, agresividad, todo esto, y resulta que su ritmo cardíaco se acelera y va a tener problemas en el corazón. Va a tener problemas. Entonces, nosotros tenemos un sistema digestivo, y ese sistema digestivo se contrae, se contrae Masuru Emoto. Ese es el nombre. Gracias, Valeria. Muy amable. Entonces, este sistema digestivo, nosotros tenemos tres sistemas, el sistema nervioso, el sistema endocrino, y el sistema digestivo. Perdón, sistema nervioso, el endocrino, y el sistema inmune. Cuando usted tiene odio, estos sistemas se debilitan. El sistema digestivo se contrae, y ese sistema, al contraerse, usted puede sufrir de úlceras en el estómago. Una persona con odio, lo único que se va a ganar, al final, es una úlcera en el estómago. El odio te lleva al resentimiento. El resentimiento te lleva a una úlcera o a un cáncer, eso lo hemos hablado. O sea, te enfermas. Te enfermas de una úlcera, porque una persona con odio, todo se le va al estómago. Es como que contrae el estómago, porque se va directamente toda tu presión sanguínea, y contraes el estómago. Y eso se vuelve como una pasa, y mientras usted más dice, siento que lo odio, es como si se dijera usted misma. O sea, eso es un efecto espejo. Todo lo que usted siente por el otro, lo siente por usted. Si usted siente que lo odia, que lo rechaza, que está generando hostilidad, que está generando presión, se le sube la bilirrubina, como decimos nosotros, adivina qué mujer, te estás matando por dentro. Por lo tanto, el consejo de oro que te doy es que hoy tomes una decisión y aplica la técnica DER. Esta técnica se aplica, yo diría que es con una decisión. Entonces, si yo tomo una decisión y digo, listo, por las razones que sean, ya hice 20 razones, ya fui al pasado, listo. Pero no nos podemos caer en el pasado, porque el cuerpo está en el presente. Este cuerpo está en el presente. Y entonces, en el presente, ¿cuándo? ¿A cuándo lo voy a hacer? Ahora, ya, ahora, voy a tomar la decisión. De dejar de sentir este odio, porque me estoy dañando a mí. Porque resulta que este odio me está alterando la presión sanguínea. Me está generando ritmo cardíaco. Me está alterando mi corazón. Me está generando agresividad, hostilidad. Y está queriendo hacer daño y daño. Y esto nunca va a parar, porque yo con odio hago daño a las personas, a niños que son inocentes. Y continúo con ese sin fin, porque como esto, esto es para la eternidad, porque nosotros somos eternos. Y el día que yo entendí que somos eternos en información, en energía y en vibración, escúcheme, tú eres eterna en energía, en vibración, y en, y en, se me olvidó, energía. Energía, ¿cuál fue la que dije? Energía, energía, vibración, información. Morimos físicamente en el cuerpo, pero quedamos en la eternidad. Y este odio lo tengo que parar yo, porque hoy soy la dueña de mi cuerpo. Y está en mi cuerpo. Y esta es la mejor forma de hacerlo. Ahora, ¿cuándo? Es la respuesta. Ahora. ¿Dónde? Aquí. No tengo que irme para ningún lado, porque es aquí, en este instante santo, que yo lo tengo que hacer. Debate serio. Exactamente, Juan. Es un debate muy serio. Entonces, ¿y qué gano con esto? ¿Cuál, qué gano con esto? ¿Cuál es mi consejo de oro hoy? Mi consejo de oro hoy es que, ¿qué ganas con dejar de sentir esto? Mira, primero, tu presión sanguínea se va a tranquilizar. Tu sistema digestivo va a estar liberado. Puedes ganar hasta adelgazar. Muchas veces, las personas que odian, tienes problemas digestivos. Te ganas la salud. Nada más por salud. ¿Qué gano con esto? Gano salud. ¿Qué gano con esto? Aprender de la serenidad. ¿Qué gano con esto? Aprender de la paciencia. Porque una persona con odio es muy rabiosa, se enoja fácilmente, es muy hostil. Es muy impulsiva. Dispara el mismo. ¿Qué gano con esto? Paciencia. ¿Qué gano con esto? Calma. Por lo tanto, ese demonio de la rabia, que está apoderado de mí, yo voy a trabajar control mental. ¿Qué gano con esto? Control mental. Se puede controlar. Se puede manejar las emociones. Entonces, ¿a dónde llego? Quiero llegar a la calma. Nos puedes enseñar a tomar decisiones conscientes, muchachas. Eso es maravilloso. Mira, cuando uno toma decisiones conscientes, cuando tú entiendes el qué es, por qué, para qué, cuándo, dónde y qué gano con esto. Cuando usted le dice a su cerebro, ¿qué es el odio? Es un sentimiento de agresividad, hostilidad, repulsividad, frustración. Es una cosa que me altera el cuerpo, me daña la sangre y me puede dar una úlcera. Y esto me va a llevar a una enfermedad. Ahí estás siendo consciente, porque estás mirando las consecuencias de ese sentimiento profundo que genera rechazo y daño. ¿Por qué? Podemos decir que perdimos y creemos que lo hemos hecho, pero en nuestro inconsciente aún nos duele. Lo cual quiere decir que aún no lo hemos hecho exactamente. Entonces, ¿qué te recomiendo, Isadora? La mejor manera para nosotros ser conscientes es contestando esas seis preguntas. Entonces, ¿por qué lo odias? Escribe, lo odio por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Listo, lo odio. Y entonces, ¿para qué? Para que yo pueda tomar una decisión hoy y transformar y terminar con esta lista de cosas. Y entonces, ¿qué me gano con esto? Empiezo a ser una mujer paciente, porque la persona que tiene odio en su corazón lo puede transformar. Entonces, tú tienes que entender que la transformación es un proceso de repetición y de entrenar ese sentimiento y empezar a decir, listo, voy a trabajar mi odio por calma, por paciencia y por serenidad. Y empezar, ¿qué necesito para ser una mujer paciente? ¿Qué necesito para ser una mujer calmada? Y en el momento en que lo transformas, ahí es donde te das cuenta que tu propósito de vida era transformar precisamente ese odio que tenías. ¿Para qué tienes ese odio? Para transformarlo. ¿Y para transformarlo en qué? En amor. Ese es el trabajo de los seres humanos en esta tierra. Del odio al amor, solo hay un paso. Exactamente, una decisión. Exactamente. Pero obviamente, Isadora, tenemos que ser conscientes. Es muy bonita la pregunta que me haces. Entonces, nos puedes enseñar a aprender a tomar decisiones conscientes. ¿Cómo tomo la decisión consciente? Con esas seis preguntas. ¿Te sientas? ¿Las escribes? Ah, bueno, listo. Entonces, yo quería tener una experiencia dolorosa. Entonces, yo ya sé en carne propia lo que es el odio. Pero el odio, ¿dónde me lleva? Me lleva a la enfermedad. Me daña mi sistema digestivo. Me daña mi sistema nervioso. Me da una úlcera en el estómago. Me pone enferma. Me pone violenta. Y voy a seguir creciendo esa energía de odio. Y hoy, gracias a Dios, tengo un cuerpo. Aquí y ahora. Donde yo soy la única persona del árbol que puede cortar con esta maldición. Y el día que yo entendí que yo era la única persona en el universo que podía terminar con esta energía de odio, dije, Dios bendecida y agradecida con la vida. Gracias por esta experiencia que tuve de odiarte. De odiar al que sea, no importa. Y entendí que esa energía la terminaba yo hoy porque yo soy privilegiada, porque yo soy bendecida y agradecida. Y porque yo lo pude tomar una decisión. Y entonces dije, wow, que experiencia tan, la experiencia más hermosa es que este cuerpo, hoy tengo el dominio propio. Hoy Dios me dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y yo soy bendecida porque a partir de hoy, porque la energía quedó dispersa con todos esos muertos y todos esos espíritus que están por ahí rondando. Esas, pero ellos no tienen poder. ¿Sabes quién tiene el poder? Le digo, Isadora. ¡Pregúntenme! Si me preguntan, les contesto. Ana, hola, ¿cómo estás? Saludos desde el norte de Perú. Perú, los órganos, los órganos, los órganos, bendiciones, bendiciones. ¿Quién tiene el poder? Eso, chocame los cinco. Miren, existen espíritus con fuerzas muy grandes. Existen energías con espíritus muy dominantes, pero el espíritu no tiene más poder que mi cuerpo. Porque cuando yo empiezo a tomar el dominio sobre mi cuerpo, porque Dios me dio a mí un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y cuando yo le digo, qué pena me da, usted será muy espíritu, pero aquí la que tiene el cuerpo soy yo. Y con este cuerpo, yo puedo parar todas estas maldiciones, porque es una decisión que voy a transformar hoy. Y separo todas estas maldiciones. Con mi cuerpo, hoy, antes de morirme. Acuérdese. Con mi cuerpo, hoy, antes de morirme. No se le olvide, escriba eso. ¿Cómo las paro? Con mi cuerpo. Antes de morirme. Porque en el momento en que yo me muero, perdí la gran oportunidad de mi vida. Porque me muero con la energía del odio y quedo en el mundo de tinieblas. Me gustan esos temas. Porque entonces me voy a elegir nacer otra vez en ese ambiente hostil. Pero si yo soy una persona que con conciencia tomé la decisión de tener un espíritu de poder, amor y dominio propio. En el momento en que yo muero, esta energía trasciende. Esta energía ya no busca más dolor, porque ya lo experimentó y porque ya sintió el amor y el poder y el dominio propio. Que es la experiencia que nosotros queremos vivir aquí en esta tierra. Y este cuerpo es lo más hermoso, lo más divino, lo más precioso. Este presente y este aquí y ahora. No tienes que venir a Estados Unidos para dejar de odiarlo. No tienes que venirte de Perú para dejar de odiarlo. No tienes que trasladarte a ningún sitio para dejar de odiarlo. Solamente toman la decisión aquí, sentada en esa silla donde estás. Y ahora, porque no es para mañana, porque si me muero en la tarde, a dos minutos más, a mí no me importa. Quedo liberada, porque esto es instantáneo. La liberación es instantánea. ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía eso? ¿En serio? Yo no sabía. Anotemos esa palabra, por favor. La liberación es instantánea. ¡Ah! A mí me encanta. Me encanta. La liberación... Es... In... Tan... Tan... Mi papá tiene un dicho que me gusta, papá. ¿Cómo es que es el dicho que usted dice que... 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 Que el malo se fue a hacer maldades y... Y en un momentico se arrepintió. ¿Y qué más fue? Ah, el del artistaño, ¿qué? Me dio 80 años las relaciones. Me trae el otro día, pues, si era el... El artistaño y el de Alicua, ahí se relacó. A mí me metieron por justicia, pero condenado. No es por favor. No sé si escucharon a mi papá, pero él sabe un cuento que me gusta mucho y es que... Una persona renegaba... A ver si es así más o menos. Una persona renegaba... Ay, ya, papá. Se me olvidó. Se me olvidó. Claro, que... Unas mil años estuvo... Iba... 80 años... No sé hablar. Sí. Le contaron que el rico... Y entonces, el de Alicua, se le dijo, si el rico... Y entonces, el de Alicua, a mí me metieron en el... Se le dijo que es por justicia. Y por esa palabra lo pidieron, ¿cuál es? Ok. Bueno. Tengo que escribir bien lo que mi papá me está enseñando, pero el punto es que se los voy a... Voy a escuchar otra vez. Lo voy a escribir y se los voy a decir. Pero lo que yo entiendo es que usted puede durar toda una vida orando, pero si usted tiene odio en su corazón, no se solucionan las cosas. Pero si una persona no oró en todo el tiempo y en un momento lo hizo, esa persona se salva. O sea, es algo que me cuesta entender, pero que lo voy a procesar. Pero aquí mi papá me dio un ejemplo que lo voy a escuchar bien y volverlo a escribir porque me parece que es una manera muy sabia de entender las cosas. El arrepentimiento es instantáneo. El arrepentimiento es instantáneo. Esto no necesita de muchas cosas, no. Es como crear conciencia y darme cuenta que aquí y ahora es el momento de yo liberarme. Y si me muero ahorita, en este instante, quedo perdonada. Digámoslo así, mi energía de odio se trasciende a otro tipo de energía. Bueno, mujeres, esto ha sido un proceso. Hoy me quedó un poquito largo el video, pero es que el tema, el tema no está fácil. Y mañana, con la ayuda de Dios, entonces nos vemos. Gracias, ¿crees que vivimos en un mundo determinista? Bueno, creo que te contesté la pregunta. Gracias, Vivi, sí, así es. Gracias, Isadora, muy amable. Ana dice que sí, que así es. Bueno, mujeres hermosas, las quiero mucho. Chao.